Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Tras consagrarse campeón en el fútbol mexicano, el zaguero nacional Anderson Santamaría fue incluido en el equipo ideal por el consejo editorial de la liga MX. Sin duda, Santamaría fue titular indiscutible y pieza clave para que el Atlas logre nuevamente un título tras 70 años. El peruano de 29 años de edad ha sido considerado intransferible y acaba de renovar su vínculo contractual con los rojos y negros hasta el 2025. Y siguiendo en México, el mexicano peruano Santiago Ormeño del club León tendrá su revancha en la liga MX del 2022 ya que su primer rival será el Atlas de Anderson Santamaría. El torneo que iniciará el próximo 6 de enero, donde también permitirá ver al América de Pedro Aquino debutar ante el Puebla, mientras que el Cruz Azul dirigido por el peruano Juan Máximo Reynoso será local ante los Cholos del Tijuana. En la fecha 3 se medirán el América ante el Atlas, mientras que en la decimoquinta fecha las águilas se verán las caras ante el León de Ormeño. Es importante señalar que el formato del campeonato será similar al de los últimos dos torneos, pues los cuatro primeros en la tabla regular clasificarán directamente a los cuartos de final. A través de un comunicado oficial, la Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol anunció las sanciones impuestas al ex guardameta del Unión Comercio y la Liga 2 ex a Rosales por las controversias generadas en la segunda división por el amaño de partidos. Como se recuerda, en septiembre de este año, el poderoso de Alto Mayo informó que Rosales no continuaba en el equipo por cometer hechos que atentaban contra el club, ya que al parecer habría acordado con el equipo rival para que se den ciertos resultados. En las últimas horas, la Federación Peruana de Fútbol multó a ex a Rosales por el valor de cuatro buites vigentes para este año 2021 y su inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol por el plazo de 10 años. De esta manera, a sus 37 años, finaliza la carrera futbolística de ex a Rosales, quien atajó por la selección peruana sub-17 y sub-20. Además atajó en clubes como Alianza Lima, Deportivo Municipal, Cienciano del Cusco, el Sport Boys y el Callao, entre otros equipos locales. Sin embargo, en el caso de amaño del partido entre el Sport Chavelines y el Alianza Atlético de Suyana del 2020, o el amaño del partido entre el Pirata Fútbol Club y el UTC de Cajamarca en el 2019, allí la Federación si volteó a mirar a otro lado. Y como se los avisamos en el video de ayer, esto solo es el inicio de un periodo en el fútbol peruano donde la justicia impartida por la Federación del Team Lozano se imparte viendo la camiseta que llevas puesta. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. A través de las redes sociales, el Cusco Football Club anunció como nuevo jugador al delantero panameño José Fajardo. El atacante de 28 años de edad llega a la Ciudad Imperial por todo el 2022 y disputará un puesto con Mauricio Montes y Jaño Pósito. La Pantera participó en 24 partidos con su selección desde el 2017 donde anotó 3 tantos, siendo las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 el torneo donde tuvo mayor participación pues jugó en 7 ocasiones anotando un gol. Mientras que a nivel de clubes, esta temporada jugó en el 9 de octubre de Ecuador en donde en 28 encuentros marcó 12 goles y dio una asistencia. También defendió al Al-Kaucap de Arabia Saudita y al independiente La Chorrera de su país natal. Fajardo se une a los refuerzos de Abdila Yarsa, Daniel Ferreira, Roberto Villamarín, Felipe Rodríguez, Carlos Solís, Horacio Benincasa, Hansel Riojas, Jani Opósito, Gerson Iraola y Anthony Gordillo en búsqueda de hacer un mejor papel en la Liga 1 del 2022 y volver a torneos internacionales en el 2023. Y al fin hay humo blanco en Alianza Lima. A través de sus redes sociales, el club blanqueazul oficializó al defensa nacional Cristian Ramos como nuevo refuerzo del equipo íntimo para temporada 2022. Luego de una mininovela, cuando se decía que tenía todo acordado, con Universitario Deportes, al final la sombra volverá al club íntimo luego de 10 años tomando en cuenta que jugó en la temporada 2010-2011. La camiseta de Alianza pesa. Pesa porque carga una gran historia. Pesa porque tiene la mitad más uno del país. Pesa porque es única y eso lo sabemos todos los que somos íntimos. Soy Cristian Ramos y este 2022 hagamos que la historia de Alianza siga creciendo. Arriba Alianza toda la vida. De esta manera, Cristian Ramos se convierte en el primer refuerzo oficial para el próximo año en la victoria, aunque seguramente con el transcurrir de las horas será también oficial las contrataciones de Franco Sanelato, Pablo Lavandeira, Piero Vivanco que fueron vistos posando en Matute con la indumentaria de Alianza Lima o incluso del mismo Darling Leighton que los dirigentes del Independiente del Valle ya filtraron la información que la dirigencia aliancista había llegado a un acuerdo con el futbolista ecuatoriano, así que no se despeguen del canal porque habrán más novedades en el equipo blanqueazul. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros Enrique Yannayaco, Angel Benjamín González Iguaz, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo edgar chávez manchego copito soccer gabriel córdoba freddy segura joaquín tejada dreifus dakarfa dafu y un saludo especial a nuestros miembros máster sebastián simpión renzo gutiérrez y honramos con un saludo especial al dios del canal brian maldonado josé al bujar asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos sólo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao